El infierno es cajear. Bueno, justamente este título está bárbaro para contar lo que vamos a decir ahora para todos los hinchas de Independiente. No la está pasando para nada bien el equipo. Perdió en su visita a Santa Fe contra Unión por tres tantos contra cero. Y de esta manera se profundiza una vez más la crisis deportiva que tiene el club que ahora comanda Cielinski, la dirección técnica. Al regreso a Buenos Aires para los entrenamientos en Villa Domírico, había cerca de 40 barras bravas esperando al plantel. Para pedirle explicaciones. Afortunadamente no hubo actos de violencia. Pedirle explicaciones, qué lindo. Sí. Le voy a pedir explicaciones. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos tomar un café y sentarnos y conversar sobre el momento triste que estamos? Somos de la barra brava. Imaginate lo siguiente, Charlie. Cualquiera de nosotros que somos, ponele que seamos cronistas deportivos, tenemos que ir a hacer notas para Independiente, capaz que te paren la entrada. Perdón, acá no puede pasar nadie, solamente el plantel. Ah, bueno, está bien, espera afuera. La barra brava estaba toda adentro. O sea, siempre pasa lo mismo entonces. Hay alguien que le abre las puertas por temor, por lo que sea, por connivencia, están adentro, lo que sea. 40 barras bravas esperando al plantel justamente para pedirle explicaciones. Y no es, como decía Charlie recién, como bromeamos un poco. No es que le van a decir, venga muchachos, vamos a conversar libremente, no pasa nada con ustedes. No, los aprietes de la barra brava son, muchachos, hay que ganar el domingo, porque si no, mirá que yo sé dónde va tu hija al colegio, mirá que sé tu auto, mirá que conozco las patentes, guarda con tu auto porque te puede pasar algo. Los aprietes de la barra bravas no son chistes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y además la próxima semana, la próxima fecha Independiente va a estar jugando contra Huracán. Un choque directo entre dos equipos que están tratando de mantenerse en la categoría. Independiente tiene 21 puntos, Huracán empató el otro día, tiene 19. La verdad es que está feo la situación deportiva. Ahora siempre me iba marcando, perdóname Fabio, no solamente en Independiente, en todos los clubes, el tema de las barras, no se puede solucionar más esto, ¿no? O sea, o no hay voluntad para solucionarlo. ¿Hay solución a esto? Porque siempre viene pasando lo mismo. Mientras lo iba contando, me iba pensando eso por dentro. Digo, parece que esto ya hubiese que resignarse. Parece que no hay solución. Sí, es como que hay resignación, los dirigentes están callados con todo esto. Yo soy de la idea que tiene solución, lo que pasa que quizás no se quiere o no se va tan a fondo. No hay que olvidarse. No conviene, debe haber muchos beneficiados ahí. Obviamente, los beneficiados son ellos. Y no, y bueno, algún arreglo hay, Charlie, sino a ver de qué manera se sostiene la garra a bra. Obvio, esto es por plata, esto es por plata, mirate. Mirá, Magui, quizás los que estamos un poquito más metidos en el fútbol sabemos cómo se maneja esto. Yo te pongo esta situación hipotética. Yo quiero ir como candidato de presidente a algún club. Entonces, bueno, me reúno con el vicepresidente, con los que van a estar acompañándome en la comisión directiva. Va a ser un momento que alguien te va a decir, che, mirá, tenés que pactar con la barra porque te tiene que dar una mano, con las pintadas, con lo que sea. Por esas cosas yo gano la presidencia. El día de mañana viene el barra brava y me dice, Fabio, ¿te acordás cuando te hicimos las pintadas? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, mirá que ahora necesitamos los micros para la barra, mirá que necesitamos entradas, mirá que el merchandising es mío. Y yo ponele que me ponga en puritano y diga, no, no, pero acá las cosas las vamos a hacer bien. Bueno, prepárate porque te aparece algo, alguna... Esto tiene un título, manejan el club. Totalmente. A mí sabés que me hace acordar, haciendo una analogía, al narcotráfico. Al narcotráfico en la sociedad. Parece que hay, digo, ¿por qué no se lo puede combatir? ¿Quién se le ha beneficiado? ¿Quién no? El narcotráfico en muchos clubes nació con el fútbol, ¿eh? O nos vamos a olvidar de los monos en la tribuna de Newell's. Que a propósito, en esta despedida de Maxi, de Maxi Rodríguez, había una bandera de los monos en la tribuna, ¿eh? Sí. Así que cuidado porque también el narcotráfico está metido en el tema de las barras en el fútbol. Las barras bravas son la puerta abierta para todo lo que te puedas imaginar, con cuestiones que puedan tener que ver con el narcotráfico, con la violencia, con el apriete. Y antes no solamente era barra brava de un club contra barra brava de otro club. Hoy la lucha es tan poderosa, económicamente hablando, que son luchas intestinas de distintas facciones de una misma barra brava. ¿Algún club logró batallar a las barras bravas? Mirá, hubo varios clubes que intentaron hacerlo, la mayoría no ha tenido éxito. A veces podés pactar, podés pactar y decir, muchachos, miren, vamos a mantener el club en orden, yo les doy algunas entradas más, pero por favor, el domingo tenemos que estar todos tranquilos, no me rompan nada, no afañen a la propia gente de la tribuna. Hay que pedirles por favor. Sí, tenés que pactar. Muchas veces pasa así, Magui, lo que pasó en Independiente este fin de semana realmente fue muy preocupante teniendo en cuenta que se trata de jugadores que lo pueden hacer bien o mal y los aprietes están y hay que prestarle mucha, pero mucha atención para que el día de mañana pasen cosas mayores. Gracias, Fabio. Gracias.